Hola que tal amigos de Youtube, de arte por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar Para que sirve el ticket mejorado de las recompensas de la copa de duelo de escuadras Y también te vengo a platicar sobre todas las recompensas que tendremos para este cuarto aniversario de Garena Free Fire 2021 Agosto 2021, así de que ya sabes, antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y revienten de likes por acá este video Vamos a hacer una meta de likes para este video Varios cracks me han dicho, a ver Soma, haz un video siempre platicando sobre meta de likes Vamos a ver si llegamos a 1000 likes en este video Vamos a ver cuantos estimados Someros hay Así de que por supuesto vamos a probar por acá y te van a esta florecita en estos momentos por haber dejado tu hermoso like Y que, pues lo más importante es que dejes también por acá abajo un comentario Que estabas haciendo mi crack cuando te cayó la notificación del Soma Gaber Así de que, vámonos entonces en estos momentos por acá a la opción de los eventos Y como nosotros estaremos observando el día de hoy por acá llega lo que es un evento de sábado feliz El 7 de agosto nos da 10 tickets de oro El 14 de agosto nos da 10 de arma royal El 21 de agosto nos da 10 de look royal de diamante Y el 28 de agosto 10 tickets de igual Pues como saben ustedes ya Garena está haciendo público lo que es el cuarto aniversario Y por ende acá dice 28 del 08 que es la fecha cúspide Es decir la fecha en la que Garena va a tirar la casa por la ventana 28 de agosto, así de que ya lo sabes Vamos a darle por acá y acá tenemos la cuenta regresiva Ok, acá ya lo tenemos Pero el día de hoy por acá nos habilitan lo que es este apartado De que dice copa D Y aparece un ticket Como estarás observando por hacer 10 bulla en duelo de escuadra clasificatoria Te estarán dando lo que es un ticket mejorado de la copa duelo de escuadras Así de que ahorita vamos a ver de que se trata Y pues como estarás observando tenemos lo que es esta interfaz Y dice que tenemos esto A ver, para que funciona Usa este ticket para mejorar las recompensas avanzadas Bueno, este ticket te va a funcionar para algo mi amigo Tengo dos teorías por acá que te voy a mostrar el día de hoy Y pues la primera teoría que te traigo el día de hoy Es que como estarás observando ya Frefire Latam A través de sus videos que sube Pues ya está mostrando lo que son las escuadras que estarán disponibles próximamente Pero que es lo que sucede por acá Sucede de que Garena por cada vez que tú juegas Por cada vez que tú ves, perdón Lo que son estas transmisiones manda a lo que es la TAM O a las diferentes regiones Lo que son algunas recompensas Entonces por eso se llama así Ticket para mejorar las recompensas avanzadas O sea que esas recompensas que manden Ya sea ticket de arma royal Ya sean skins, no regularmente, no Cajas de armas Regalos que mandan a través de las transmisiones Pues lo que hace este ticket Es que hace de que sean mejores O sea tal vez te va a ganar el doble O no sé, ¿verdad? Y es que ya Garena a través de su cuenta oficial de Frefire Latam Ha hecho lo que es público Lo que es el formato de esta Free Fire Legal Entonces como te vuelvo a repetir Sería esa la primer teoría Ahora la segunda teoría que yo te quiero mencionar Es la siguiente Escucha muy bien Crack La siguiente teoría que yo te quiero mencionar Consiste en que Garena, no sé si recuerdas tú Que la última vez había implementado Lo que era un nuevo modo de juego En donde luchaban lo que eran las escuadras Es decir, tú te ponías Reclutabas a tu gente en tu escuadra Y pues de esa manera Tú tenías tu gente Y los demás amigos tenían su gente Y pues obviamente se enfrentaban Y así conforme tú ibas subiendo de rango Por así decirlo Pues te iban a regalar lo que eran premios Entonces podría ser algo similar a esto Y esto estará disponible desde hoy 7 de agosto Hasta el día 15 de agosto Solamente para ser 10 bulla Entonces está bien, verdad Ahora bien Ya he visto por ahí a varios cracks Y varios amigos que han reclamado Lo que es esta recompensa Pero no aparece en su inventario No aparece en nada Es decir, si tú te vienes por acá a inventario Te vienes por acá a los que son Las tarjetas de bonus A los consumibles Pues no te aparece ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que esto se va a estar habilitando Para esa fecha Como te vuelvo a repetir Puede hacer de que Garena en sus transmisiones Pues esté regalando lo que son previos Y pues obviamente Se activen cuando empiece Lo que sea el evento De el aniversario de Free Fire Entonces Yo lo que te recomiendo Es que te lo consigas Verdad que de igual manera Te va a funcionar Ahora vámonos a ver La recompensa de este cuarto aniversario Crack Que ya tenemos ahí Mucha información Ahora te quiero comentar De esta nueva skin Que está siendo implementada Por Garena En diferentes regiones Y pues se trata De la skin De la tortuga de guerra Fíjate que yo lo que te quiero comentar Que esta skin Ha sido totalmente gratis En muchas regiones Y probablemente Garena La esté regalando también Para el aniversario Pero eso lo vamos a saber En las próximas semanas Crack Así de que no te despegues Bueno pues Y a continuación Vamos a ir a ver Lo que son los premios Del cuarto aniversario Free Fire 2021 Como estarás observando Por acá nosotros Tenemos ya una nueva interfaz En donde probablemente También esté regalando Lo que son cubos mágicos Fragmentos de cubos mágicos Donde esté regalando Lo que son algunas skins Y por supuesto Muchos, muchos, muchos Tickets de diamante royal Tickets de look royal De armas De incubadora Y de diamante royal Pues ya es costumbre De Garena Free Fire Por acá tenemos Lo que es la interfaz Como estarás observando Por acá en pantalla Tenemos lo que es Eventos por iniciar sesión En donde dice Logging rewards Esos son los eventos Donde te regalan Lo que son las cosillas Pues por solamente Iniciar sesión Aparte de eso También tenemos Un nuevo apartado Que se llama Music party También tenemos Otro que se llama Daily vision Que significa Misiones diarias Y pues todo esto Te lo voy a estar explicando A continuación Primero que nada Ya donde dice Logging rewards Ahí vamos a tener Lo que son premios Por iniciar sesión Diariamente Pues de esa manera Si tú te mantienes Muy activo dentro del juego Pues estos premios Van a ser totalmente tuyos Así como lo estás escuchando Mi crack Entre ellos Se encuentra por acá Lo que es este ping Tenemos por acá También lo que es un banner Tenemos también Lo que es un avatar Mi crack Todo esto son postulaciones Son postulaciones de previos Que estarán siendo Totalmente gratis Ahí al lado derecho Está el banner Y al lado izquierdo Está el avatar Aparte de eso También tenemos La llegada de este nuevo evento Que se llama Music party Donde podemos observar La skin de la Thompson legendaria Que es esta Que estás observando Por acá en pantalla Según en los archivos Del juego Trae más uno de daño Más uno de alcance Y menos uno de munición Sinceramente Lo que es la skin Está muy buena Está muy bonita La verdad Si me gustó bastante Me gusta mucho Lo que es la animación De entrada También lo que es su diseño Es bastante futurístico No sé que tú pienses La verdad A mí si me pareció Muy bonita Esta skin De hecho Ya en varios servidores Por allá de Europa Ya se encuentra Ya colocada Lo que es Esa skin Tenemos también Lo que es Una nueva apartado Que dice Music party Donde nosotros Podremos obtener Lo que son Los puyos Del cuarto aniversario Que realmente No son No tienen nombre Así como Puyo de hielo Puyo de fuego Pues dice por acá Soco Soberano Pues es el nombre Que tiene por acá En el servidor avanzado Y pues prácticamente Son estos puyos Que estás observando Crack La verdad Su diseño Su interfaz Se ve muy muy bonita Aparte de eso También tenemos Lo que es Este apartado Que dice Daily vision Que significa Misiones diarias Donde vas a tener que estar Colectando Lo que son Algunos token Y pues obviamente Podrías estar obteniendo Cosas como Por ejemplo Esta monster Que estás observando Por acá en pantalla Con la misma temática Del cuarto aniversario Aniversario Perdón Totalmente gratis Tal cual lo estás escuchando También tenemos Un nuevo apartado Que dice Memory Jinsau Pues está en otro idioma Y pues obviamente Acá se especula Se piensa Que estará llegando Lo que es Moco Renacida O también Podría estar Llegando Lo que es Esta skin Que de hecho Ya muchos youtubers Han estado subiendo Esta skin Y pues han comentado De que muy probablemente Sea gratis Pero como tú ya sabes Regularmente Garena free fire Pues es una skin Que está 8 de 10 La verdad Yo pienso De que Garena No lo va a estar regalando Yo pienso Que esta skin Va a venir En el evento Torre de toques Pues al igual Que lo que es La skin del criminal Por allá En la región de Brasil Ya fue anunciado Totalmente oficial De que va a estar llegando Para este sábado Que se viene Es decir De hoy en 8 Sería sábado 14 de agosto Pues como estarás Observando Esta skin Podría estar Llegar En una torre de toques O de repente A Garena Se le habla Al corazón Y pues nos la da Totalmente gratis Aunque yo lo veo Muy pero muy Pero muy difícil Aparte de eso También tenemos Lo que es un nuevo apartado Por acá al lado derecho Donde dice Fragmento royal En donde vamos a tener Que estar colectando Lo que son fragmentos Tal cual su nombre lo dice Colectamos lo que son Esos fragmentos Y pues vamos a poder Cambiarlo Por premios Totalmente gratis Entre ellos Podríamos pensar Que pueda llegar La skin de la chica Eso si Pienso que sería posible Porque como ya sabes Regularmente Garena Hace estas cosas Verdad Las skin de chicas Las pone De manera gratuita Y la skin del chico Pues la pone En algún evento Pues donde pueda Resalvar Lo que son Algunos diamantitos De igual manera Recuerda que Garena Es una empresa gigantesca Que lo que busca Es money 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 Y pues obviamente Por eso es de que hace Este tipo de cuestiones Pero bueno Quien quita y Garena Nos pone lo que es La skin de hombre Totalmente gratis Y la de mujer En algún evento Aunque lo veo Muy difícil Crack Así es de que Mira solamente quiero hacer Un pequeño comentario Por acá Vi crack En un video anterior Vi que colocaron Algunos Si es que habla muy lento Si es que está muy despacio Que esto y lo otro Lo siento Y lo vuelvo a repetir Por acá en este video Crack Yo estoy en proceso De recuperación Me operaron El lunes pasado Y por eso es de que Estamos hablando así lento Porque no me puedo exceder No me puedo Arriesgar a gritar Y cosas como esas Como estarás observando Por acá Esta skin Que estás observando Probablemente Puede estar llegando En ese mismo evento Como estás observando Prácticamente Es una skin Relacionada a la música Y su nombre es Conjunto maestro De las Pues pistas Es el nombre Que tiene por acá En el servidor avanzado Así de que Mi amigo Ya sabes Ya para finalizar Por acá el video Te muestro Lo que son Unas paredes glue Que probablemente No vengan En el evento Del cuarto aniversario Pero muy probablemente Van a estar siendo Aplicadas Dentro de los siguientes días Dentro del juego Así de que Cuéntame por acá Bajo en los comentarios Cuál de toda esta información Fue la que más te gustó Y por supuesto Ya sabes Te voy a estar ahí Con tu épico like Y déjese en los comentarios Cuál de todas las skins Te encantó más Nos vemos en la próxima Adiós Y hasta pronto